aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de panorama informativo contenido noticioso que llega a usted a través de las pantallas del kina televisión y de sus diversas plataformas digitales comenzamos esta edición contándoles que los cielos la oferta turística y los desafíos para combatir la contaminación lumínica fueron parte de un hito nacional que se desarrolló en la región los detalles en la nota que preparamos para ustedes hemos llegado hasta el monumento natural de pichasca en la comuna de río hurtado específicamente en su centro de difusión patrimonial en donde se ha estado desarrollando la celebración del día nacional de la astronomía con las principales autoridades de la cartera de turismo le llevamos todos los detalles en las siguientes imágenes representantes de toda la región de coquimbo vinculados a la astronomía tanto en el ámbito académico como turístico llegaron hasta la comuna de río hurtado para ser parte de la celebración a nivel nacional de esta importante fecha para la región estrella y para el país día nacional de la astronomía que contó con la visita de la subsecretaria de turismo verónica pardo lagos autoridades regionales y también comunales presididas por la alcaldesa carmen olivares de la ribera hito que se realizó en este territorio como compromiso del presidente gabriel boric en su última visita a la región en la que una de sus paradas fue precisamente río hurtado como una que está trabajando fuertemente para poder certificarse en los cielos oscuros nuestro compromiso sin duda va a ser uno por un lado acompañar a que cuando los territorios quieren avanzar en una línea nosotros vamos a ir sin duda detrás entregándole la herramienta o articulando lo que sea necesario para que avance en los proyectos establecidos y el segundo compromiso que tenemos efectivamente tiene que ver con qué porque estamos hoy día acá hoy día el día de la astronomía y en ese sentido poder poner en valor algo que es vital en nuestro país 75% de la capacidad astronómica del planeta hasta acá y si no la cuidamos hoy día vamos a perder una segunda riqueza que es todo el desarrollo económico que se hace a través de una actividad tan importante como el turismo que para la mirada futura desde la perspectiva de la crisis climática es fundamental para generar sustentabilidad territorio y generar equidad económica así que va a ser nuestro segundo compromiso seguir apoyando el desarrollo del astroturismo como una fuente principal de desarrollo económico en la región lo para nosotros es un día importante porque hemos recibido la visita de la subsecretaria además de otras autoridades de la región bueno también fue un compromiso presidencial de poner atención en esta comuna sobre todo en lo que nosotros queremos desarrollar que tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente cuidado de nuestro cielo de nuestros cielos oscuros lograr la certificación tenemos mucho que desarrollar acá en río hurtado si bien es cierto estamos azotados fuertemente por la sequía y ha traído un impacto económico y en la vida de las personas pero nosotros necesitamos trabajar para que la gente del campo pueda seguir viviendo en el campo puedan seguir teniendo un futuro y sobre todo explotando lo que significa la naturaleza nuestra que significa tener un cielo estrellado estar en un lugar donde existe un conocimiento ancestral que debemos rescatar por lo tanto para nosotros es fundamental la visita de nuestras autoridades acá en la en la región acá en nuestro territorio de río hurtado charlas de contaminación lumínica y del proceso de certificación fueron parte de la ceremonia para luego hacer un recorrido por un módulo de expositores regionales hasta el monumento natural de pichasca llegó un equipo de mamayuca liderados por su director cristian lópez ocasión en donde dieron a conocer su oferta instancia ideal también para reforzar conductas que permitan combatir la contaminación lumínica sí es súper importante estar aquí en esta actividad hoy día es un día importante para nosotros y para el rubro astronómico viajamos hartas horas para estar acá y eso también le da un valor agregado nuestro alcalde nos ha pedido estar acá en su representación para los emprendedores para el rubro astronómico como dije anteriormente el municipio de vicuña es claramente importante porque esto también nos va posicionando en la región hace unos días atrás tuvimos en el astro day cierto que se realizó en la biblioteca pública de la serena y hoy día estamos acá para darle cierto un valor y también darle apoyo a las actividades que están haciendo diferentes comunas de la región de coquimbo hoy día estamos aquí apoyando cierto esta actividad que está organizando sernatur la municipalidad de río hurtado en un bonito lugar y tú puedes ver ser toda mi espalda estamos mostrando toda la parrilla que tenemos programática mamayuca los equipos que tenemos y también contándoles cierto a los visitantes los tours que estamos entregando cierto a partir ya de marzo en adelante con respecto a la contaminación lumínica justamente hemos tenido tesis desarrolladas en torno a la contaminación al cuidado al brillo del cielo de magister y de doctorado con río hurtado hemos estado colaborando bastante tenemos instalación de fotómetros en el colegio de pichasca y en la hacienda lo ande a través del proyecto ilumina conciencia que un fondo financiado por el gobierno regional y la universidad la serena primero sería maravillarnos con el cielo observarlo mirarlo disfrutarlo y nos vamos a dar cuenta lo importante que es tener nuestro cielo oscuro y ahí en un segundo paso es tan simple como iluminar bien iluminar hacia abajo con luces ámbar y tratar de eliminar el led con eso estaríamos avanzando fuertemente en nuestro cuidado los cielos la salud humana y en el cuidado la biodiversidad día nacional de la astronomía que tiene como epicentro a la región de coquimbo zona del mundo en donde se pueden presenciar los cielos más limpios y en donde la presencia de observatorios científicos y turísticos es de las mayores en el mundo ahora los desafíos se proyectan en regular la luminosidad pública y generar conciencia en la población para que se sigan descubriendo los misterios del universo continuamos con las informaciones contándoles que en el museo gabriela mistral de vicuña se desarrolló la presentación del fotolibro del fotógrafo francisco ursúa denominado trastorno olvidado el cual marca un hito en la representación de los trastornos del neurodesarrollo a través de la fotografía documental la obra que narra la vida diaria de seis niños de la región de coquimbo busca generar conciencia sobre la inclusión y desafiar los prejuicios sociales según lo sostuvo el propio autor en el lanzamiento correspondiente a vicuña el fotolibro editado por miguel ángel larrea y diseñado por aribel gonzález ofrece una colección de 36 fotografías en blanco y negro impresas en papel bon esta selección busca conectar al lector con las historias personales detrás de cada imagen trascendiendo lo visual para tocar el corazón de la problemática de la exclusión para aquellos interesados en profundizar en el proyecto y explorar su galería fotográfica se encuentra disponible el sitio web www.trastorno olvidado.com donde se puede obtener más información y visualizar parte del trabajo realizado por francisco ursúa este proyecto no sólo es un testimonio visual de la vida de estos niños sino también una herramienta de cambio la percepción social sobre la inclusión les invito a escuchar las siguientes declaraciones tengo una sobrina que tiene tea siempre fue un tema para nosotros a mí también y cuando conocí a la corporación ciudad se me abrió una puerta para empezar a hacer registro fotográfico sin un propósito de que fuera un fotolibro logramos logramos focalizar las ideas y terminó en este proyecto que gracias a fondar puede ser real y bueno nosotros como municipios cierto hemos venido avanzando fuertemente que este trastorno ya no esté olvidado y que esté muy presente se ha visto a través de la agrupación de autismo cierto que tiene más de 100 familias asociadas y también a través de las gestiones que se ha hecho al alcalde rafael vera cierto tienen una casa donde ellos tienen su centro día y pueden estar entregando terapias a bajo costo falta mucho tal como decía el autor del libro avanzar para poder hacer detección temprana de las condiciones del espectro autista y de muchas otras condiciones de neurodesarrollo tenemos mucho camino por recorrer mucho todavía por seguir visibilizándolo y no solamente generando conciencia en los días internacionales que se conmemore la condición del síndrome sino que todos los días a través de actos súper cotidianos como logrando ser más empático estando más en el lugar del otro tanto en el niño que tenga una situación discapacidad como en su familia y en un entorno global para que ellos cada vez puedan integrarse de manera cotidiana al diario de vivir hoy en día la comuna vicuña avanzado bastante con esto de hacer visibles las distintas discapacidades por así decirlo de nuestros niños mundo azul ya lleva bastantes años trabajando en esto hoy contamos con un centro día gracias a la gestión del alcalde donde se entregan distintas terapias lo que ayuda bastante a las familias sobre todo con los costos monetarios y el de tener un lugar de no tener que sacar a nuestros hijos hacia afuera sino que tener la posibilidad de atenderlos aquí mismo dentro de la comuna lo que ha ayudado bastante a que muchos niños y familias puedan contenerlos dentro de esto que es el autismo y con este importante anuncio vamos a nuestra primera pausa continúe la sintonía de panorama informativo estás viendo panorama informativo desde marzo hasta junio de dos mil veinticuatro abramos la puerta al censo abramos la puerta a conocernos mejor para saber cuántos somos cómo y dónde vivimos abramos la puerta a ser parte abramos la puerta en todo chile abramos abramos yo le voy a abrir la puerta al censo conoce más en censo dos mil veinticuatro punto cl estás viendo panorama informativo volvemos con las informaciones y les contamos que en el marco del aniversario 203 de vicuña el centro turístico alfa aldea recibió una distinción por su aporte turístico a la zona compartimos con ustedes la entrevista realizada previamente al 22 de febrero junto a su fundador marco rudolfi entrevistas de aniversario vicuña 2024 entre parrones vineros y bajo los cielos más prístinos del mundo se encuentra el centro turístico astronómico alfa aldea empresa familiar que por más de 12 años ha sido un pilar clave en el posicionamiento del rubro en la comuna de vicuña abriendo paso al mercado extranjero e innovando bajo una perspectiva integradora asociativa y visionaria este centro turístico posee una amplia gama de atractivos que fusionan la tecnología con la simpleza natural del lugar donde se ubica específicamente en la parcela número 17 del sector de la viñita en el marco del aniversario 203 de vicuña alfa aldea fue elegida para ser reconocida por ser un verdadero referente del astro turismo en la región al respecto conversamos con marco rodolfi iglesias su principal impulsor y esto fue lo que nos dijo cómo surge esta iniciativa y de qué manera se forman en sus primeros años bueno nosotros partimos ya harto tiempo estamos hablando pueden ser ya más de 10 12 años y bueno una de las cosas interesantes que tiene alfa aldea que nosotros rompimos paradigmas y rompimos paradigmas en el fondo porque no teníamos la necesidad de reinventarnos tener una actividad económica pero aparte de eso era una idea en ese en su momento un poco loca porque hacer astronomía en ese momento en un lugar que no fuese montaña y que no tuviese un edificio icono era una locura y bueno nosotros no teníamos recursos para comprar una montaña ni tampoco construir un edificio entonces que lo que hicimos armamos este anfiteatro donde colocamos nuestros telescopios y empezamos a trabajar una experiencia astronómica con dos conceptos que era la capacidad de asombro y seducción entonces cuando llegaba la gente venía con expectativas muy bajas porque teníamos mamayuga que era tremendamente grande la montaña el edificio y nosotros era una alternativa pequeñita bueno también estaba el pangue con toda su estructura pero nosotros apostábamos al servicio al buen servicio y hacer una experiencia que fuese inolvidable a los tres meses que partimos con nuestro trabajo salimos en la bbc de londres y eso fue increíble porque nunca vimos al periodista entonces nos enteramos por a través de todo lo que tomó este artículo y no sabía quién era al falde y desde ahí salimos por lo menos una vez al mes en un medio de comunicación salimos una revista china en la revista metro de canadá esa que se reparte estuvimos en una revista española en televisión nacional de colombia y al año salimos en un reportaje en televisión nacional cuatro minutos y ahí fue una locura y de ahí nunca hemos parado hemos salido de todos los programas de televisión y con nuestra actividad que es una actividad que está pensada en la familia y también está pensada en la gente que viene a ver las estrellas no es casualidad que nosotros somos parte de este inicio de este proyecto de de hacer de vicuña la capital mundial de la astronomía como nace la idea de vincular esta propuesta con elementos identitarios de la zona como mistral y la uva el tema que que yo creo que es recalcar es que el emprendedor siempre está buscando formas de poder acomodar o hacer atractivo su producto en el caso de alfa aldea es hacer esto que que la gente encuentre con todo lo que se necesita potenciar lo que tiene el valle en el fondo del valle el valle del que es conocido por tres cosas por su agricultura por su cielo y por gabriel amistral entonces nosotros tomamos los tres elementos y empezamos a trabajar en ello trabajamos el cielo de una mirada distinta nuestras experiencias son bonitas porque incorporamos las películas en 3d que son relatadas por nuestro guía la música de joaquín bello incorporamos el tema de la cafetería entonces la gente llega tiene un espacio donde esperar tenemos un alojamiento chiquito entonces gente que es aficionada a la astronomía y que quiere estar más tiempo y pasar noches enteras haciendo observación tenemos el espacio tenemos estacionamiento de motorhome porque empezaron a llegar estos famosos motorhome que son turistas extranjeros que viajan por todo el mundo en su propio vehículo y así empezamos agregando y tengo bueno tengo una amiga lorena de rondo la kine de vicuya alguien que yo quiero mucho ella nos decía siempre muchos pocos hacen un arco y esa me hizo mucho ruido entonces tenemos muchos poquitos que hacen algo integral y que en el fondo lo hace distinto como fue el enterarse de que serían distinguidos en el aniversario de vicuña bueno personalmente para mí es una emoción o sea siempre siempre he pensado que el reconocimiento más importante para mí es este que vamos a recibir por dos razones yo desde muy pequeño a pesar de que no soy vicuñense yo mi familia es de acá del valle y yo venía desde que tenía razón y siempre iba al final del carnaval en los actos y miraba cuando se daba este premio que es tan importante y sé la importancia que es para el elquino eso entonces ser reconocido en este ámbito subirse a ese escenario y entender qué y sentir que ese reconocimiento tiene que ver con el trabajo que tú hiciste por esta comuna y más encima no ser de la comuna a pesar que llevo 30 años acá me hace sentir bastante especial y muy halagado cuando cuando nos llegó este sobre y nos cuenta y empezamos a leer inmediatamente se nos puso la sobre todo a mí la piel de gallina y una emoción tremenda porque es el reconocimiento a todo el trabajo todo el esfuerzo o sea son años ser emprendedor no es fácil más en estos tiempos tuvimos dos pandemias estallido social la inflación y hay un de cosas que han hecho que el mundo del emprendedor se haga difícil pero así todos hemos hemos estado ahí seguimos trabajando de forma agrupada y además tenemos el concepto de la asociatividad entonces todos podemos ir empujando y vimos que este verano puede haber sido difícil pero así a pesar de que sea difícil nos ayudamos todos entonces el reconocimiento genera muchísima emoción yo te digo estoy muy contento me siento muy halagado el equipo de trabajo también ese día cuando estemos recibiendo este reconocimiento para nosotros va a ser lo máximo lo máximo cómo visionan el desarrollo turístico de la zona y cuáles son los principales desafíos que tiene el territorio en este ámbito bueno eso es un tema que lo hemos conversado bastante nosotros creemos que el turismo hoy día es la escapada a todo este problema del agua de la agricultura nosotros estamos viendo que el turismo hoy día es una oportunidad tenemos un lugar maravilloso que tenemos que cuidarlo que tenemos que potenciarlo durante estos últimos años hemos dado pasos pero agigantados en la comuna de vicuña hoy día está siendo visible en el mundo se ha hecho un trabajo como casi de ingeniería siendo que hay ingenieros dentro de la corporación y hemos trabajado bastante bien el concepto de vicuña y lo estamos viviendo o sea ya no están muertos en cuanto no es temporada ya nosotros estamos al vicuñense ya se le está haciendo común caminar en las calles y ver gente extranjera hablando de otro idioma el liceo hoy día tiene una carrera que tiene que ver con el turismo en los colegios ya están hablando de esto entonces yo creo que vamos bien tenemos que seguir siendo constante tenemos que tener cuidado en el fondo de no volvernos de no cegarnos en el fondo y seguir trabajando todo el tiempo mejorando y hacer de esta comuna una comuna extraordinaria porque lo es o sea Gabriela Mistral es tremenda los cielos espectaculares y nuestro paisaje maravilloso las montañas y todo eso y nuestra gente increíble o sea este lugar tú te sientas en la plaza y compartes con gente que piensa distinto a ti tú puedes encontrar gente que cree distinto a ti y somos vicuñenses y compartimos y eso es maravilloso y eso se vive en Vicuña Estás viendo Panorama Informativo Hola hay un incendio empezó hace poco pero está avanzando rápido porque hay mucho viento necesitamos ayuda para que no llegue la casa ¡Gracias! 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 Panorama Informativo Estamos de regreso de la pausa con una interesante información. Pascua y Diversión y Busquemos Mi Apellido son dos de las iniciativas que en marzo está impulsando Epicrianza de Vicuña. Tenemos los detalles en el siguiente video. Llegamos a la Casa de la Cultura, calle Chacabuco 334, en pleno centro de la ciudad de Vicuña, para conocer sobre un espacio lleno de colores y de magia. Se trata de Epicrianza, quienes tienen diversas actividades y algunas iniciativas en donde la comunidad se pueda hacer parte. ¡Vamos a conocer! Ya hemos llegado a las dependencias de Epicrianza, en donde vamos a conversar con Victoria Ramírez. Ella es coordinadora del EPI y también junto al equipo profesional Eva Amont. Así que nos van a contar todos los detalles. ¡Pasemos! Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Francisco, un gusto. Igualmente, estábamos conversando, dando el inicio a este clip sobre Epicrianza, diferentes iniciativas, algunas actividades que están desarrollando y la idea sería que nos puedas comentar en primera instancia cuál es el principal objetivo de EPI y también para quién está dirigida. Bueno, Epicrianza es un espacio de habilitación pública infantil. Este espacio, este proyecto fue creado en el 2016, en agosto del 2016, ya llevamos ya, este proyecto fue ambicioso, ya llevamos hartos años acá, Francisco, ya llevamos casi llegando a los 8 años. Este espacio, su objetivo principal es generar estancias de juego recreativo para las familias y los chicos, donde acá en la comuna de Vicuña no habían estos espacios, estos espacios infantiles. Entonces, con este proyecto nosotros queramos dar hincapié y darle los espacios a las familias, a los chicos para que vengan a jugar acá en este espacio muy lindo, como puedes tú ver. Sí, se vincula el aprendizaje, se vincula también la relación familiar y ese apego para poder también adquirir otras herramientas, sobre todo en este vínculo que existe entre niños, niñas, sus padres o responsables. Y a propósito de eso, ustedes levantan diferentes actividades para que la comunidad también pueda participar. Entiendo que este mes, a fines de este mes, también tienen algo preparado. Sí, nosotros como EPI realizamos hartas actividades para las familias, estas actividades para el mes de verano, tuvimos muchas, muchas actividades. Ahora ya estamos un poquito más, bajando un poquito, pero, porque los niños entraron a colegio, pero aún así nosotros estamos realizando hartas actividades. Si viene una muy grande, que es especial para las familias, es para los más pequeñitos, que es una actividad de Pascua, aquí en EPI Crianza. Bueno, acá Evita, que es mi otra compañera que trabaja acá, las familias la deben conocer. Ellas nos van a sacar más informaciones de esta bonita actividad. Perfecto. Entonces vamos a conversar con Eva, quien nos tiene preparados todos los detalles para explicarnos sobre esta iniciativa y que, por supuesto, todos puedan participar. Y seguimos en EPI Crianza y en esta oportunidad, quien hacía mención, Victoria, vamos a conversar con Eva. Eva, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Coméntanos, por favor, sobre esta actividad que se viene a fin de mes y que ustedes están preparando para toda la comunidad. Sí, esta actividad se llama Pascua y Diversión en EPI Crianza. Ya se va a realizar el día 27 de marzo, el día miércoles, ya en colaboración con OPD de Vicuña, la Biblio Redes, la Corporación Cultural y la Oficina de Deportes. ¿Cuál es la idea principal? Sabemos que Pascua y Resurrección siempre trae algunas sorpresas, principalmente ligadas a un conejo. Claro, mira, lo ideal es que si los niños quieren pueden venir disfrazados, ya de conejito, vamos a tener taller de manualidades, vamos a tener la búsqueda del huevito de chocolate y también pinta carita y un baile entretenido. ¿Esto es para toda la familia? ¿Pueden participar niños entre qué edad? Sí, es para todas las familias, para todo rango de edad. Perfecto. También hay otra iniciativa que ustedes están levantando y que hace ya también como un proceso de desarrollo de lo que ustedes vienen levantando desde el año 2016. Ustedes eran la habilitación de un espacio. Pero ahora están impulsando una iniciativa para agregarle un apellido. Claro, es para agregarle un apellido a Epicrianza. Entonces ya no sería una habilitación de espacios, sino que sería un espacio infantil. Claro, la búsqueda de este apellido está todo el mes de marzo. Ya está en las redes sociales para que puedan descargar el link o también venir a buscar las bases y el formulario acá en Epicrianza. Y ahí las personas agregan cuál es el apellido que tienen pensado. Claro, rellenar. Y tiene también que tener su significado este apellido. Por eso está desde todo el mes de marzo para que puedan rellenar este formulario. Perfecto, Eva. Te agradezco. Muchas gracias también por la explicación. Y bueno, nosotros nos despedimos desde Epicrianza comentándoles sobre estas actividades importantes en donde ustedes pueden ser parte. Ya estamos llegando al final de la entrega noticiosa, pero antes queremos contarles que cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Y existe una iniciativa que se ha popularizado alrededor del mundo para visibilizar este día, la que se denomina Calcetines Desparejados. Por ello queremos compartir con ustedes registros de quienes se han sumado a esta campaña en la comuna de Vicuña. Calcetines Desparejados Agradecemos como siempre por permanecer en nuestra sintonía. Será hasta una próxima edición de Panorama Informativo. Que tengan una muy buena jornada. Esto fue Panorama Informativo.